En la cuarta transformación, el pueblo manda. Sin embargo, en estos recorridos que hemos hecho por todo el país, también aquí está presente nuestro responsable a nivel nacional de la promoción y defensa del voto, el senador Alejandro Peña, hemos constatado la intervención permanente por parte de los gobernadores. No respetan su palabra, no respetan la firma que dieron en Palacio Nacional de este acuerdo. Entonces vamos a sistematizar y vamos a darle a la gente una herramienta para denunciar. Aquí tendremos un equipo que estará recibiendo esas denuncias, organizándolas y presentándolas ante la autoridad correspondiente y vamos a sacar las estadísticas puntuales para que ustedes sepan por municipio, por hora y qué tipo de incidente se presenta y lo vamos a ir reportando y por supuesto darles respuesta y que haya una consecuencia. Quiero también reconocer el trabajo del senador Alejandro Peña. Somos el partido que más acreditó representantes de casillas, representantes generales en todo el país. No sobró gente, hay que decirlo tal cual. La gente quiere participar en nuestro movimiento, la gente quiere representar a nuestro movimiento en las casillas el día de la jornada electoral y prácticamente llegamos a casi un 100%. La gente va a estar cuidando en las casillas la decisión del pueblo en favor de la cuarta transformación. Entonces, ¿qué es Defiende la Esperanza? Espérenme por favor. O Jimena, tú ayúdame. Bueno, vamos a presentar esto. Nos regresamos. ¿Quién maneja esto? Bueno, Defiende la Esperanza MX es una estrategia de denuncia ante cualquier acción que ponga en riesgo esta elección y una herramienta para la defensa del voto. Aquí lo que queremos que es que no se ensucie la elección, que defendamos nuestra democracia, defendamos el voto de la gente. Adelante, por favor. ¿Qué se puede denunciar en esta plataforma? Distintos elementos que ensucian la elección, como guerra sucia, como intentos de extorsión, como actos violentos, como compra de voto. Adelante, por favor. Aquí le vamos a pedir a la gente que si identifica noticias falsas, guerra sucia, propaganda de ataque en contra de algunos candidatos, fotos, videos con información engañosa, mensajes con mentiras, se denuncie esto para ir documentando la forma en que opera la derecha y los conservadores. Adelante. También, bueno, la clásica, ¿no? El reparto de despensas, las tarjetas que pretenden comprar el voto, el dinero en efectivo, el desvío de programas sociales. También le pedimos a la gente que denuncie, que no venda su voto. Adelante. También, denunciar cualquier intento de extorsión. Si se está intimidando, como en el caso del Estado de México que vimos, si hay amenazas, si hay denuncias también, que se reporte. Todo esto va en contra de nuestra democracia y lo vamos a documentar. Adelante. Y también aprovechamos para que en esta plataforma la gente se pueda enterar de cómo votar, que pueda ubicar su casilla de manera oportuna. Es una herramienta adicional que quiera organizarse para ir a votar, pues que sepa desde antes dónde está su casilla y, por supuesto, cómo ponerle la palomita a la casilla, a la boleta con Morena. Adelante. También hay otra posibilidad. Son dos caminos. Uno, por el sitio defiendelaesperanza.mx, que se haga por el Internet. Y la otra, esto es la denuncia en línea, hay que poner el lugar, hay que poner la fecha, describir el incidente y que nos puedan poner fotografías o evidencias para documentar la denuncia del incidente que está ocurriendo. Pero la otra más fácil. Pueden denunciar por WhatsApp. Tenemos un número que es el 5535150070. Por vía WhatsApp nos puede la gente denunciar. El hecho, le pedimos que nos ponga el lugar, que nos ponga fotografías de lo que está ocurriendo, videos de lo que está ocurriendo y vamos a tener una respuesta por vía WhatsApp. Sabemos que pues si andamos en la calle, la gente utiliza la herramienta del WhatsApp y nos encontramos con algún incidente, como por ejemplo en Guanajuato, el otro día en la noche cachamos a una camioneta llena de despensas, con sillas de rueda, con propaganda del pan y pues más de seis horas que intentamos denunciar todas las autoridades y no pasó absolutamente nada. Una tremenda impotencia de que hay delitos en fragancia y no hay actuación por parte de la autoridad. Entonces, por WhatsApp también, que es lo más fácil, 5535150070. le pedimos a la gente que denuncie para defender nuestra democracia. A ver, ¿tenemos algo más? Ah, bueno, con el WhatsApp ya saben, puedes mandar fotos, puedes mandar videos, mensajes de textos, audios también, de repente tenemos audio en el caso de las extorsiones por correo y la denuncia será segura, completamente anónima, hay personal nuestro recibiendo las denuncias y las va a procesar para presentarles a la autoridad correspondiente. Adelante. Pues, invitar a la gente a que defendamos el voto, defendamos la esperanza, defendamos nuestra democracia y defendamos el triunfo de nuestro movimiento. Entonces, en línea, defiende la esperanza punto MX o a través del WhatsApp 5535150070. Tenemos un video también, ¿no?, para que más o menos ilustre de qué se trata. La mafia de la corrupción hará lo que sea para intentar recuperar sus privilegios. No lo permitas, defiende tu voto. Si alguien intenta extorsionarte, te amenaza, intenta comprar tu voto o identificas noticias, mensajes o propaganda de guerra sucia, denúncialos por WhatsApp al 5535150070 o en defiendelaesperanza.mx Comparte tus videos, fotos o mensajes. Tu denuncia es segura. Estas elecciones defendamos la esperanza. El pueblo de México merece unas elecciones limpias. Juntas y juntos hagamos historia. Morena, la esperanza de México. La madre de la corrupción de la corrupción Nuestro movimiento siempre impulsar tener una auténtica democracia, vivir en una auténtica democracia, tener elecciones libres y transparentes. Tenemos un presidente que viene de una larga lucha por la democracia. En esta cuarta transformación el pueblo manda en elecciones libres y transparentes. De eso se trata esta herramienta. ¿No quieres decir nada? Bueno, si tienen preguntas y no. ¿No? Ah, bueno. Presidente, buenas tardes. No refusieron a mí, me dicen noticias. Yo tengo una pregunta con relación a la primera parte de esta conferencia de prensa y está relacionada con el encuentro que tuvo con la secretaria de Gobernación Olga Mánchez Cordero. Dice usted que le ha solicitado ya que se desplace a parte de la Guardia Nacional para resguardar algunas casillas el día de la votación y previamente. Mi pregunta va a ser sentidos. La primera es ¿qué regiones son las que usted considera prioritarias para resguardar tanto a los candidatos como a los ciudadanos? Y la segunda es ¿no inhibirá la militarización de las casillas el voto ciudadano? Muchas gracias. No estamos pidiendo la militarización de las casillas eso nadie lo ha pedido. Lo que estamos pidiendo es la presencia de la Guardia Nacional en algunas zonas que se percibe o hay hechos de violencia. Es el caso te puedo mencionar algunos estados como la vez pasada Tamaulipas Coahuila Guanajuato algunas zonas de Guerrero en la Tierra Caliente lo mismo que en Michoacán el sur del Estado de México Oaxaca también la costa de Oaxaca Sinaloa algunas zonas de Sinaloa cerca de Durango también Veracruz el norte de Veracruz Minatitlán también por esa zona donde están los antorchos ya los conocen también ahí son de hecho por cierto vamos ahorita a Ixtapaluc ahí toda esa zona de influencia de antorcha campesina es importante ellos utilizan siempre la interminación y la violencia como recurso para inhibir la acción democrática de la gente también bueno ahí estamos reportando de manera permanente incidentes donde sugerimos que sería necesaria la presencia de la Guardia sin embargo pues el el gobierno de la República es quien finalmente tomará estas decisiones no tomó nota y estamos en comunicación permanente bueno y si no hay más preguntas muchas gracias ustedes también les pedimos que utilicen la herramienta si ven por ahí algo algo raro muchas gracias gracias a ustedes ah ya estrenaste el Whatsapp ah a mi si el cuadro que quieres si está bien que me agarran como en examen ustedes loco ¿sos? no